Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes al nombre de Chacho Rubén, de Chucho Chucho Jesús, la 3.50 Esticadero, siempre digo que le hiciera, la 3.50 Esticadero. Este, ¿qué más? Este, el nombre de Chacho, el nombre de Chacho, el nombre de Chacho, el Alto Jotter, Pequeno Chilillo, Pequeno Sorrillo, a nombre de todas las comitivas, comitivas diferentes, a nombre de Juan Carlos, que termine saludando, Esta 1.50 Estiterránea, Pet, Pequeno Chứng, de Chacho, nuestros americanos, que termine saludando. Buenas tardes, es un recortec político por este Julio. ¿Copiaste? Me arrastre en el bosque. ¿Copiaste? Hacerlo para toda la gente mencionada Los que te faltaron por mencionar Bien escuchado y bien grabado también Porque ya es la moda Hacerlo para toda la gente ya entrevistada Y los que te faltaron por entrevistar Con todos los wichos domingues Hacerlo también aparte de Chacho Rubén Que ya lo entrevistamos por la 375 Hacerlo también aparte de mi tocayo Julio México Mi comparito Ismael el Ronco Ya por la parte de Oklahoma Que ya también han abrigado el espacio Saludos de parte del Niño Fantasma Ya por el Estado Tejano Que ya lo saludamos ya por la 585 Wichos domingues Pero no especialmente de mi persona Saludos también de parte de Valentín Virus Torito Reyes Ya por Cancún Mucha gente que nos han abrigado el espacio Así como tu persona Wichos domingues Buena tardecita Desde la portable Calimba Móvil En tu segundo extensivo Te saludamos con gusto 7-3 Tira a cambio Billetes Y monedas Saludazos Por si copiaste El 250 Oye la baba Me avientas un comercial ahí de Chennaui, Soriana Mamalucha que llaman a sus morreritas Más Nabiján Embele Werder Hall 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 Hall